Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos a by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis. Bueno, pues como todas las semanas os traigo un par de tíos del mazo, pues hoy no, esta semana no va a ser menos, y os voy a traer el mejor mazo actual con una legendaria, la legendaria de moda. La legendaria de moda hace, pues desde que salió, la más codiciada, la que todo el mundo quiere tener, la que estás como loco porque te salga en la tienda o en un cofre, ya sea gratis, de oro o de lo que sea. Hablamos de la máquina, de la tricotadora, que tiene menor cintura que, no sé, chispita. Dos ruedas sin suspensión sobre una caja, pero mete unos viajes tremendos. Además le cuesta mucho girar cuando sale de la torre, en fin, es brutal. Bueno, en fin, os traigo tres repes brutales de chispita, vamos a ver a chispita por todos los lados, ¿vale? En un mazo único, en un mazo maravilloso, donde funciona muy bien. Y para ello, ¿qué más? Necesito que en los comentarios me pongáis qué mazos queréis, qué mazo funcionan. Con legendarias, sin legendarias. Ya sabéis que os traigo mazos con legendarias, sin legendarias, para poderlas adaptar a todo tipo de arenas. Y sin más, vamos a empezar con la primera rete, ¿vale? Darle las gracias a Mario, que es la persona MarioXXYouTube, ¿vale? Que es la persona que nos ha pasado, pues, estas tres repeticiones que voy a colgar con vosotros. El mazo, mini peca, gigante, mago de hielo, extractor de elixir, chispita, zap, bárbaros. Vale, pues ya os podéis imaginar más o menos cómo funciona. Como en todos los mazos, yo aconsejo de chispita, es que chispita va detrás del gigante. Y detrás de chispita siempre hay que buscar algo que apunte o que vaya a entretener, porque hay que proteger a chispita, la máquina. Fijaros que le cuesta, cómo le cuesta doblar ahí la curva, ¿eh? Cómo le cuesta, ¡pumba! Ahora, adiós mago de hielo. Entonces, ¿qué va detrás del chispita? El mago de hielo. ¿Por qué? Porque va a frenar todo lo que le haga daño al gigante, porque va a intentar disparar al cielo si hay esbirros y más, más, más. En este caso, también protege el peca. Fijaros que se ha ido esos bárbaros a por chispita. El peca le ha dado un viaje a uno, el mago le ha dado un viaje al otro. Y al final, chispita sigue avanzando. Ese fireball que no llega y se acabó. Ha defendido bastante bien a chispita, pero ya se ha llevado mil de daño en esa torre. Así que, repite la acción dos veces y tendrás una torre en el suelo. A dormir. Bofetones por doquier. Este hombre, esta máquina, tiene que dar unos chispazos. Pero que es que te recorre así todo, que te deja tieso, te deja tieso. Así que nada, vamos a por el segundo asalto. Vamos a ver, llenamos. Ahí viene gigante noble que le tira. Ahí va chispita. Ahí, tiki, 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 tiki. Se defiende con bárbaros. Mario, desde los de poner caritas. Se te va a acabar el chollo, chaval. O vas a ponerle caritas y lo mismo al otro no te ve. Pero bueno, quién sabe. Se defiende con mago de fuego. Y va ahí está, gigante, chispita. Y detrás del chispita tirará el mago de hielo siempre. ¿Por qué? Pues fijaros, a ver, ahí está. Defendiendo al chispita contra esa valquiria. Torre a dormir, torre al suelo, chispita que se enciende, chispita que enchufa. Ahí está el minipeca también. Escoltando a la máquina. A la máquina. Ahí va doble chispita. Ya, esto ya está hecho. Y el peca y chispita, bumba. Le zumba y la tercera corona. Se ríe Mario. Sigue riéndote, chaval. Que poco te queda para poner esos... Ahí pronto, pronto, pronto. Van a quitar las emoticonos o las caritas. O nos van a dejar que lo quitemos. Con lo cual, ríete, ríete. Que te queda poquito. Vamos a por la segunda. La segunda repetición... No sé cómo se llama al contrario porque le ha dado por poner letras raras o inentendibles, ilegibles para mí. Y vamos a ver cómo se comporta ante una defensa bastante fuerte. Donde vemos que va a tener cañón. La casa del pueblo o choza de duendes, como queráis llamarlo. La fábrica de castañas. Ja, 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 ja. Winter is coming. En fin. Zap. Bárbaros. Es decir, tiene muchas cartas o contracartas para detener al chispita. Ya sabéis que los bárbaros, el zap, la guardia... Hay muchísimas cartas que le pueden hacer daño al chispita. Vamos a ver cómo se defiende. De momento, P.E.K.A. por delante de chispita y mago por detrás. Intenta ahí, poco a poco, se va a acercar. Bárbaros para defender ese chispita. Y es lo que os digo. El chispita la ha rodeado por los bárbaros y muy bien defendido. No ha habido daño. Sin embargo, no sé si es chino o japonés o qué. Le está dando una soberana bofetón a esa torre. Ha hecho ya varios por mí y está ahora mismo en 1.700 de vida. Vienen castañas, viene duendes. ¿Qué está haciendo ahí? Se cabrea Mario. Bueno, ahí va. Gigante detrás de gigante meterá, supongo, que el P.E.K.K.A. O vamos a ver, porque tiene que ser ahí chispita. O gigante. Ahí está. El mago de hielo, perdón. Y en medio meterá a chispita. Ahí lo tienes. Esas castañas absorberá. Fijaros, 400 de daño que tiene ya solo esa torre. 300. Veneno. Mini P.E.K.K.A. ha metido ese duende que puede tirar o dejar muy cerca en 156. Bueno. El horno de castañas, adiós. Y el mini P.E.K.K.A. Zumba 23. Sí, zumba. Esa torre. Así que, pero bueno, nuestro amigo asiático hará lo propio con esta torre de aquí, que está a menos de 6 de daño. Así que ese duendecito va a ser el héroe. Puma. Adiós. Empate a 1. Se defiende con el mago de hielo. Mago de hielo por el otro lado. Dos extractores poniéndose aquí a sacar el Ixir de la tierra como si no costara. Se enfada Mario, que pensaba que iba a ser más fácil esta batalla. Gigante. Detrás de gigante, chispita. Ahí está. Tiki, 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 tiki. Hielo por este lado. El veneno no le va a hacer mucho. Y bueno, pues quedan 34 segundos. Otro gigante. Ahora sí llega con muchísimos efectivos. Vamos a ver si chispita hace ahí algo. No. Sí. No. 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 Va a ser los gigantes. Chispita por el otro lado con las castañas. Ahí dándole. Mago de hielo. Adiós. Viene. Viene, 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 viene. Adiós. Bueno, pues nada. Gigante que le está zumbando. 1.200 de daño. Chispita que no va a hacer nada ahí. Se cae 900 de daño y queda pues otro empujón. Ahí viene el peca. 6 segundos para el final. Cuidado con ese gigante noble. Pero no creo que llegue ya a donde tiene que llegar. Porque ese gigante va a llegar y le va a hacer 1, 2, 3 y no. Aguantamos un poquito. Bárbaros que se han defendido contra gigante noble. Van contra la choza de los duendes. De momento esta partida ya empieza a estar un poquito ya más de color de Mario. Más de hacia el lado de sentencia. Gigante noble otra vez. 1.300. Pero ahora sí, en el momento que llegue... Ah, le va a marear un poquito con el cañón. Efectivamente. Ese gigante no va a llegar. No va a llegar. Bueno, el peca que tampoco va a llegar porque se desvía. 600 por este lado de daño. Está siendo un final épico. Veneno que le va a bajar a 300, 107 de vida por esas flechas. Zap, que se va a llevar también para bajarle un poquito más de vida y lo va a dejar ahí a 32. Pero, pero no termina de rematar. Y ahí viene el gigante noble. Ese gigante noble que no va a llegar porque el mago de hielo le tumba la torre y gana. Chispita ganadora otra vez. En este caso, la máquina ha hecho poco. Una defensa muy fuerte contra ella. Y el resto de cartas ha sido el que las determinantes. ¿No? Mago de hielo, peca... En fin, un poquito de pressing. ¿Y qué más? Como decíamos, es un... Al final se está viendo muchísimo que Chispita detrás de gigante noble. De huesitos. De gigante. Es decir, una tropa de tanqueo delante. Chispita detrás. Y detrás de Chispita, algo, algo para defender. Mago de fuego, mago de hielo, más. Y algo más de ataque, mini peca, por ejemplo. Así que ese es la... El combo maravilloso de este cofre. De este deck, perdona. Y ahora vamos a por la tercera repetición de Chispita contra EO. De otro clan de dudoso o ilegible nombre. Vamos a por ello. Chispita por ahí ya preparada. Cuando quiera. Mario. Ahí va. Chispita de primera directamente. Delante me enterará el gigante que le ha salido. Vamos a esperar un poquito. Le viene otro gigante por el paseo. Y esto es una repe que la vamos a poner Chispita contra Chispita. A ver quién da más. Mago de hielo. Por el otro lado, princesa para defender. Yo creo que la princesa con Chispita no debe... A mí no me gusta esa mezcla de las dos. Pero bueno. Enfría y resetea al mago de hielo. Fijaros el mago de hielo contra Chispita lo que hace. Pues que es que no ha disparado. No ha disparado. Estaba ahí y no ha disparado. Sin embargo, pues fijaros. Pumba. Nuestro Chispita que va. Mini P.E.K.K.A. Con el Chispita. Y el otro se ha quedado seco de elixir. Esa mosquetera no va a llegar a ningún lado. Y zumba esa torre en un santiamén. Sigue sin poderse defender porque no tiene elixir. Así que nada. A estas alturas, ¿qué ha pasado? Pues que el hombre ya está un poquito desmoralizado. ¿Y qué ha dicho? Pues mira, majo. Ni lo intento. Ahí está el hombre que no tira nada. Vamos a ver si se defiende o no se defiende. Yo creo que al final... Gigante contra gigante. A ver. Sí. Gigante contra gigante. Lo vuelve a intentar. ¿Y qué dice Mario? Pues venga. He olido sangre. Quedan 2.900. Me voy por aquí. Y la misma jugada. Porque la misma jugada. Si algo funciona, la máxima es que se sigue utilizando. Y cuando deja de funcionar, no se utiliza. Chispita contra chispita. Y otra vez. Mago de hielo. El hombre es cabezón y testarudo. Y le tirará a la princesa. Me tío que si no te ha funcionado una vez. Flechas contra esa princesa. Encima no lo va a ir a ningún lado. Le tirará el veneno. Le tira mini P.E.K.K.A. Le tirará con todo. Y para allá que vamos. Ahí está el Zap para reactivar. Adiós chispita. Ese hielo. Muy bien. Para Coca-Cola. Vuelve a tirar gigante. Que se va a colar por delante. No por detrás de chispita. Pero bueno. Chispita va a hacer un golpe de gracia. Ahí. Increíble. Y le va a salir otro chispita. Así que nada. 47. Ahora sí que parece que E.O. se rinde. Nada. No va a defenderse. Y que va. Pues con un mini P.E.K.K.A. La ha sacado de quicio. Y ha dicho. Te lo regalo. Entiendo que la risita de Mario va a ser buena. Y ya está. Tres coronas otra vez para Mario. Risitas para Mario. Que se acaba el chollo. Y nada más. Chispita. Ahí estáis. En el tío del mazo. Detrás del gigante. Detrás de chispita. Un mago de hielo. Y mini P.E.K.K.A. Para acompañar. ¿Os ha gustado? Pues ya sabéis. Pulgarcitos arriba. Comentarme. Qué mazo que elige pruebe. Qué mazo que elige os traiga. Lo buscamos. Y para allá vamos. Para torneo. De legendaria. De no legendaria. En fin. Esas cosas. Sin más. Me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Seguidme en redes sociales. Compartid. Like. Más. 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 Adiós. Adiósitos. Este es tu canal de YouTube. Jueador top. By Mr. Luis. Dance a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis.